Hernando, ¿hay alguna novedad? Mi hija se quedó un instante a su cuidado. Yo iré a comer algo, ya de centrarme. ¿Podemos hablar antes usted y yo? Nicolás, se trata de algo que no admite a demora. Entiendo que esté agotado y muy preocupado por Camila, pero será mejor que esté al tanto de todo, por el bien de su familia. Está bien, ¿de qué se trata? Se trata de su hijo, Damián. ¿Qué ocurre con él? Será mejor que se siente porque no creo que le agrade lo que le voy a contar. Nicolás, si va a decirme que su tratamiento no va a funcionar o que mi hijo no va a cambiar, le anticipo que está usted equivocado. Mi hijo está luchando por salir adelante y lo va a conseguir. Eso es lo que él quiere que piense. Cuidado, Nicolás. Somos buenos amigos, pero hay ciertas cosas que no le voy a permitir. Y aunque se lo demuestre... Hernán, no tengo motivos para pensar que Damián fue cómplice de Elías en el asesinato de Doña Remedios. Camila también lo pensaba. Y ese fue el motivo final de su viaje, para recabar información, para poder demostrarlo. ¿A Madrid? No, no, no fue en Madrid. Fue al asilo donde ocurrió el crimen. Camila llevaba consigo una fotografía que yo le facilité para enseñársela a los testigos a ver si lo podían reconocer. Me está diciendo que usted actuó de acuerdo con mi esposa. Sí, así es. Y lo hicimos a sus espaldas por su cerrazón. Desde un principio pensamos que le está engañando. Y consideramos que lo sigue haciendo. Y no ha cambiado ni va a cambiar jamás. Eso no es lo que opina el doctor Fernández. También a él le ha engañado. Ahora resulta que usted y mi esposa conocen mejor a mi hijo que yo. Y que al reputado psiquiatra que le está tratando. Ahora el doctor y yo somos estúpidos. Hernando, no, no, no es eso. Pero es que Damián es endebladamente inteligente. Y les ha hecho ver lo que ha querido desde el principio. Bien, demuéstreme sus teorías. Lamentablemente, aunque de modo muy oportuno para Damián, Camila cayó en ese pozo. Pero tengo motivos para pensar que Camila traía pruebas consigo. Pruebas que incriminarían a su hijo. Bien, ¿dónde están esas pruebas ahora? No lo sé. Pero le aconsejo que registre el bolso de su esposa. No haré tal cosa, Nicolás. Hernando, por favor. Ya he escuchado suficientes majaderías. Y no me he creído ni una sola de las palabras que me ha dicho. Mi hijo cometió horrores en un pasado, eso es indiscutible. Pero es un buen muchacho. Y está completamente rehabilitado. Hernando, un enfermo así no se recupera jamás. Señor Ortuño. En honor a la amistad que nos une, le he permitido ciertas cosas. Pero no toleraré que insulte a mi hijo en mi casa. Así que le ruego, por favor, que se marche. Hernando, es en honor a esa amistad. Por lo que he sido sincero. Que tenga buen día.